Música Aquí hay mucho talento y esto es una fábrica de talento y necesitamos el talento a aplicarlo al mundo de la agricultura y también por supuesto al mundo del vino. Y este paso que se da a partir de ahora con esta bodega va a tener una trascendencia que va mucho más allá de lo estrictamente pedagógico-docente, si me lo permiten, porque todos los avances, las investigaciones, los logros que se consigan en este ámbito y en esta bodega experimental van a tener inmediatamente una traslación al mundo profesional de nuestras bodegas, de nuestros vinos. Y por tanto estoy convencido de que va a tener un impacto muy directo, muy determinante en el aumento de las ventas como consecuencia del aumento de la calidad del vino que producimos. ¡Gracias! Música